Vivía en el mundo Sin ti Señor Y mi alma Cada día vagaba Mi vida era nada Y un vacío era mi ser Qué triste es Estar sin Dios Solo es sufrir La vida sí pero Cristo con sangre Mi vida compro Y ahora Mi vida cambió Cuando Cristo me encontró Ese desierto Que sin vida Antes era yo Cristo salvó Vida me dio Y ahora vivo por Él Música Mi vida Cristo Cristo ahora ha cambiado En ti Señor Música 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 Música